Respecto a lo que me gustaría llevarme a Pamplona o, bueno, a Navarra, yo creo que una mochila llena de experiencias, ¿no? De experiencias personales y profesionales, por supuesto. Y básicamente eso, básicamente eso. Y poder proyectar, bueno, pues el crecimiento personal y profesional que estamos teniendo aquí en Barcelona. Me llamo Carmen Las Palas, vengo de Pamplona y ahora mismo llevamos tres años en Castel de Fes, que es una ciudad chiquitita, casi un pueblito al sur de Barcelona. En principio no tenemos fecha como tal, pero sí que es verdad que nos gustaría volver a Pamplona. Ahora mismo, bueno, estamos toda la familia muy bien adaptada aquí en Cataluña. Lo dicho, llevamos tres años. Yo creo que en cuatro, cinco o seis años, cuando las niñas ya sean mayores, se decanten por estudiar o por trabajar o por ya vuelen un poquito solas, pues a mí sí que, bueno, nos gustaría volver a Pamplona, desde luego que sí. Ahora mismo estoy trabajando para Sese. He trabajado muchos años en logística outbound de vehículo terminado y ahora mismo estoy como responsable de logística, de operaciones concretamente, que es donde yo más ligada he estado en operaciones, pero de inbound, es decir, hacemos todo el suministro a la línea de montaje de la planta de Seat Martorell. La verdad es que lo que más me gusta de mi profesión es que es una profesión súper dinámica, porque amaneces de una forma y terminas de otra. A lo largo de las ocho, nueve, diez horas de trabajo suceden mil cosas. Al final estamos dando un servicio a un cliente, industrial en este caso, pero y más en el sector de automoción, que está todo muy revuelto. La verdad es que, bueno, ese caos, ese caos y esa improvisación y ese dar servicio constantemente con muchas variantes es muy divertido. Es agotador, por un lado, pero es muy divertido. Sí, bueno, procuramos ir una vez al mes, un fin de semana al mes. La verdad que estamos cerquita, son cuatro horas en coche y procuramos ir una vez al mes. Por supuesto, navidades son obligatorias con la familia y, bueno, y en verano, sí, a nosotros que nos gusta mucho veranear en la zona de Huesca, del Pirineo y demás, pues solemos también hacer una paradita en Pamplona para ver sobre todo a la familia y a los amigos. Next nos conecta.